Monerías Monerías Gran sacrificio ha de ser besar el hombre a la mona pero acaso no es menor el sobar la mona al hombre a la mona le puede parecer que besar al hombre más mono peor dislate no es que morrear el hombre a una mona una mona sin su mono más puede el hombre tomar mona por mejor anís si por más templado fin bebe el anís del mono que el mono ya ha chispado tome a la mujer por mona y el hombre bien anisado ve a una mona muy mona y si la mona no bebe pues astemia puede ser detrás del mono va y corre y con la escoba lo muele por dar leña al mono y no palo al buen hombre